Devuelve meto sus cositas, devuelve meto mi dinero, a fuego lento, a fuego viejo. Fui a reclamar de alguía, porque yo entre tanto humo, nobredad no lo veía. Voy a cantarte esta cuarteta, que este año nadie ha sacado, ha sacado, caga. En Ángel, no, a la hora. En Ásterdán estuve yo, ropa, tropa, loco, y solo salí del cofillo. Troco, trocolón, para ver el barrio rojo. Troco, trocolón, que ahí va un poco fumado. Y en vez de rojo lo vi morado. ¡Uh, uh, uh! ¡Suca! Cuando estuve de viaje por el Cairo, me salió un montón de Cairo. No suelo hablar cuando voy a viajar. Y me preocupo de los garçons que yo pueda realizar. Y como yo ahorro en todos los detalles, he organizado un viaje desde Cádiz a Canadá, en Blablacá. ¡Bravo! Por un tonto, y allí vi por un tontero, tero, tero. Yo iba a todos los desplazamientos, de mi Cádiz en segunda vez. No gastaba apenas dinero, porque iba en coche o en tren. Si este año sube a primera, y el siguiente juega a Champions League. No ahorro de mi vida entera, al carajo se me van a ir. Quería tener que llamar cofridío. Los viajes se acabaron, ya me dan hasta fatigar. Quedó tanto que he viajado, me enganché a la biotramina. Se sale, del viajar también se sale, podemos ayudarte. Se sale, del viajar también se sale. Tú no tengas prisa, ya de Cádiz no me muevo. Hacia ahorro hasta dinero, si en algún sitio no estuve. O lo busco en el YouTube. Se sale, del viajar también se sale. Podemos ayudarte, se sale, del viajar también se sale. Tú no tengas prisa, me estás costando, me estás costando. Del viajar me estoy quitando, me estás costando, me estás costando un poquito. Desayunar sin un mojito. Se sale, del viajar también se sale. Yo le he puesto el peño, se sale. Del viajar también se sale, como el marisbeño. Por un euro te prometo, que te lleva este libreto. Se sale, se sale, si la oferta no te atrapa. O también tenemos chapa. Se sale, del viajar también se sale. Del viajar también se sale. No, me estoy dando. Del viajar también se sale. ¿De dónde ha dicho que se sale? Del viajar también se sale. ¡Bravo!